Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales Y aquellos abandales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas al calentar el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí ¿De dónde están todos mis recuerdos? Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Y los sabanales Me están esperando Y los sabanales Me están esperando Y como siempre Gustavo Molina Armando Morel José Juan Vigión Mis hermanitos Cuando llegan las horas de la tarde Sé que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales Y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos Mis recuerdos son aquellos paisajes Que los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas al calentar el sol Vivo aquí Vení Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení 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 Más cerca de mí Ven acariciarte Ven acompañarme Ven acariciarte Ven acompañarme Ven acariciarte Ven acompañarme Que yo pedí Como aquella tarde que estuve allá Como el día siguiente que amaneció Pésame mi amor No sabe besar Como aquella tarde que estuve allá Como el día siguiente que amaneció Pésame mi amor No sabe besar Tú sobrebesar Ven Craig Yo Yo He Me Me Gracias.